Cumbia, Cumbia, Cumbia Esto es Ángeles Colonianos Amigo tengo el corazón herido La mujer que yo quiero se me va La estoy perdiendo, estoy sufriendo Llorando de impotencia no puedo retenerla Amigo mientras quede una esperanza Tú tienes que luchar por ese amor Si es la mujer de tu vida No te des nunca por vencido Te vale todo si te lucha por amor ¿Cómo puedo hacer? Entrega todo Todo se lo di Inventa un modo No es posible que se pueda querer más Pensando así la perderás Ya se va Ya habrás perdido Que me quedará Lo que has vivido Tus consejos no me alejan del dolor Son cosas del amor Dejé de amarte Te saqué Te saqué de mi mente Me cortó bastante Pero siempre lo logré Te quedas con él Y si mi amor Estoy contigo otra vez Y es por pasión Te sorprenderás Te sorprenderás En el instante en que te besé Y no te besé igual Y comprenderás Que no soy el mismo Desde me hiciste cambiar Que confiar estás Que a mi amor ya lo mataste Y ni cuenta me das Vuelveme a escuchar Vuelveme a escuchar Si yo vuelvo a estar contigo Es por placer no das A mí yo sé Que a ti lo mismo te da Como tienes otro amor Lo mismo te da Te sorprenderás En el instante en que te besé Y no te besé igual Y comprenderás Que no soy el mismo Desde me hiciste cambiar Y para todas las chicas hermosas De Rosario Y todo Santa Fe Amor Que no es lo mismo Decirle al espejo Que te siento lejos Que muero por dentro Y escucha el silencio Que la lluvia dice Que ya te perdí Que no me importa Si la casa es grande Si me voy de viaje Si el negocio es bueno Si ese era mi sueño Si el carro que tengo Corre a más de mí Que me arrepiento De ser agua fiesta Todos estos años Que viví contigo Que me perdones Si no me di cuenta Que fui su dueño Y quiero ser su amigo Voy a afeitarme Y a tener la cama Voy a ponerme Mi mejor vestido Voy a servir tu puesto Allá en la mesa Para sentir Que vuelvo a estar contigo Voy a pedirle al tiempo Que me pase Voy a encender La luz de mis promesas Voy a sentarme Enfrente de la calle Para esperar A ver si tu regresas Ritmo Pasión Y sentimiento Amor Te amo Pero no quiero No irte ni mirarte Por eso Dios me mide Tengo miedo de perder Quisiste sufrir de más Al mirarte quedo loco Por eso Dios me libre de encararte hoy de nuevo Te amo pero vivo yendo de mi amor Toda para mirarnos cara a cara Yo me quiero olvidar Pero cuando te veo mi corazón estalla Por eso yo no quiero irte ni mirarte Mejor que continuemos como estamos Yo no quiero volver Yo me libre de este amor Pero igual te amo Amor, amor, dices que me amas Amigo estoy dolido Muriéndome por dentro Porque mi novia ayer me abandonó Amigo, ¿qué le hiciste? Dime si le has faltado O acaso fuiste injusto con su amor Amigo, te equivocas Es todo lo contrario Muy cariñoso y me porté muy bien Yo que bien te conozco Sé que eres detallista Si le obsequiaste algo Dímelo Un osito dormilón Un osito dormilón Le regalé Y un besito al despedirse Ella me dio Ese fue el día en que yo más Me enamoré Pero ahora mi alegría se acabó Si me llego a morir No la culpen a ella Culpen a mi corazón Que se enamoró Sin conocerla Si me llego a morir No la culpen a ella Culpen a mi corazón Que se enamoró Sin conocerla Por eso un enamorado Nos debe demostrarle todo a una mujer Y más si está ilusionado Y no se siente seguro Que ganaron perder Si me llego a morir No la culpen a ella Culpen a mi corazón Que se enamoró Sin conocerla Desnúdate mi amor Voy a hacerte mía Ya tengo tu pasión Y tus fantasías Quiero hacerte mía Mami de mi vida Ya siento tu calor Y mi piel se enciende De que digas que sí Mi corazón depende Quiero hacerte mía Mami de mi vida Prepararé la cama Prepararé la cama Perfumaré la almohada Mientras tú te desnudas No me tengas vergüenza Y quítate el vestido Dame tu piel de luna Es la primera vez Que tú lo vas a hacer Yo tengo la primicia Es la primera vez Es la primera vez Que tú lo vas a hacer Yo tengo la primicia Esta noche Como todas las noches Voy a hacerte mía De una y mil maneras Esta noche Como todas las noches Entre mil fantasías Encenderé mi hoguera Y olvidaré Que es un pecado mortal Que la mujer de un amigo Se debe respetar Amor pirata Amor de contrabando Amor ilegal Amor que mata Siempre por la espalda Así es nuestro amor Amor pirata Amor de contrabando Amor ilegal Amor de unas horas Que todo derrota En un cuarto de hotel Rito Pasión Y sentimiento Amor Amor Excelente Y todo en un minuto Yo estaba en la cocina Me abrazó con la espalda Y me dijo al oído Que le encantaría la cama Conmigo Pero no quiere nada más Y ella dijo Y yo dije No es mi amor Y ella dijo Y yo dije No es mi amor Anda y ve a decirle Que yo estoy sufriendo Dile que no puedo Con las penas Tú que te das cuenta Que la quiero Ve a decirle Que mi alma se quema Tú que eres su amiga Y sabes de mis sueños Cuéntale que el mundo Se me acaba Vamos date cuenta Que me muero Que sin ella No soy nada Ve y dile que mi vida Solo olvide si ya está Que no soporto más Esta terrible soledad Que me la encuentro Siempre en cada sueño Que ya no duermo Que si miro al espejo Su reflejo Encuentro allí Que pronuncio su nombre Y nada quiero decir Que ahí está Su sonrisa Y su recuerdo Que ya estoy casi Enloqueciendo Dile que aquí está El hombre que la ama Que siempre ha sido El dueño de su vida Que siempre hay Una lágrima en mi cara Que ya no puedo Toma más con las heridas Háblale Dile que yo he sentido Engañarla Que se acaba mi vida Que se muere mi alma Y dile que vuelva a decir que aún me puede amar Pero que vuelva a mí, que sin ella no puedo vivir Fue imposible sacar tu recuerdo de mi mente Fue imposible olvidar que algún día yo te quise Tanto tiempo pasó de aquel día que te fuiste Allí supe que las despedidas son muy tristes Nunca me imaginé que un quien se llevara en su viaje Aquellas ilusiones que de niño nos juramos Todos tus sentimientos lo guardaste en tu equipaje Quisiste consolarme y me dijiste yo te amo Desde entonces no supe que sería de tu vida Desde entonces no supe si algún día regresabas Los amigos del pueblo preguntaron si volvías Llorando di la espalda y no les pude decir nada Ayer yo regresé a mi pueblo Y alguien me dijo que ya te casaste Mírame y dime si ya me olvidaste Me marcharé con los ojos aguados Después le pregunté a la luna Me dio la espalda e intentó ocultarse Hasta la luna sabe que me amaste Hasta la luna sabe que aún me amas Y vuela, vuela por otro rumbo Y sueña, sueña que el mundo es mucho Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo Yo soy Y aquí ¿Sabes qué? Te quiero mucho ¡Mi amor! Cuando te vi pasar Me hiciste recordar Un nervoso sueño De una mujer especial No existía nada más En mi imaginación En un lindo sueño Y en mi corazón Ay amor Cómo eriste mi corazón Tanto amor Que te da este humilde servidor Ay amor Cómo eriste mi corazón Tanto amor Que te da este humilde servidor Te quiero mucho Te amo tanto, tanto Que mi vida la pongo a tus pies No te quiero mucho Te amo tanto, tanto Que mi alma está vacía Sin tu amor Quítate la ropa lentamente Quiero amanecer contigo Y cuidado si sospechan los vecinos Mi mujer o tu marido Tú y yo durmiendo con los enemigos Los tontos que jamás fuimos queridos Los dos haciendo un bendito capricho Donde somos masoquistas Por volver a nuestro nido Desnúdate al paso mi reina Y solo amame Que el secreto permanezca En un cuarto de hotel Te aseguro que esos tontos No van a entender Que si no somos infieles Con un gran querer Así con cautela Despacio Solo amame Que si no puedo a la noche Algo inventaré Una excusa bien dramada Ella me lo cree Y tú dile una mentira Ay, mi idiota que Para quitarle la ropa lentamente Quiero amanecer contigo Y ten cuidado si sospechan los vecinos Mi mujer o tu marido Que nos perdone nuestro divino señor Si cometimos un delito A Dani y Eva pecaron por tentación Tú y yo no somos distintos Y yo que te quise tanto Y tú Casi nada ¡Oh no! Que soy un vagabundo Dijero Pa' que me dejaras Que no puedo ofrecerte nada Él no tiene nada Hiciste caso a esas palabras Fueron más fuertes sus espinas Pude comprender tu silencio Sabía que tú me querías Y fuiste tú La que sin importarte Me tiraste al mar Que jamás preguntaste Si sabía nadar Y solo la obra gato Puede continuar Pidiendo un salvavida Que venga a buscar A un hombre que se muere Sin tener razón Que su único pecado Fue brindar amor Que su único tesoro Fue su corazón Nunca tuve fortuna Solo mi nobleza Nunca tuve la suerte De tener riqueza Solo mis virtudes Que me hicieron fuerte Solo mi cariño Grande hacia la gente Y fuiste tú La que sin importarte Me tiraste al mar Que jamás preguntaste Si sabía nadar Y solo la obra gato Puede continuar Pidiendo un salvavida Que venga a buscar A un hombre que se muere Sin tener razón Es un único pecado Que brindar amor Es un único tesoro Por su corazón Un gran corazón Oye Recto Fasión Y sentimiento Alga Quirito Y Eduardo Padilla Amor 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 Ya todas las horas Van pasando Todas las mañanas Despertando Quiero tomar tus manos Sentirlas, acariciarlas Y siempre me olvido Que te has ido Amor Te paso extrañando Todo el día Soy una paloma Malherida Y paso por la avenida Buscando tu cara Vida Para que me cures Y volando yo Como te extraño Como te extraño Vida mía Porque perdimos la alegría Se me ha anulado la mirada Y mi noche Esa tan fría Como te extraño Vida mía Tengo mi alma tan vacía Y siempre se apagaron Esa noche En que te iba Aquí me ven Tratando de dejar atrás Las cosas del pasado Limpiéndome Limpiéndome toda la piel De lo que un día Me hizo daño Para sanar Mis heridas Aquí me ven Es hora de recuperar Lo que dejé Por olvidado Las ganas de volver a amar Y de vencer el calendario Para encontrar la salida Aquí me ven Tratando de limpiar los restos Que quedaron del fracaso Creciendo que tal vez Poder recoger los pedazos Y recuperar Mi vida Aquí estaré Y como nunca asumiré Que voy a retomar Mis pasos Que lo que nunca pudo hacer Es cosa ahora del pasado Y quiero amar Sin mentiras Sin mentiras Sin mentiras Vivir sin mentiras Amar sin mentiras Quiero amar sin mentiras No me digas No me digas nada No quiero escucharte Busco un confidente Y cuéntale todo Y cuéntale todo Dile que me hiciste Lo que a nadie se le hace Dile que estoy triste Y que no voy a resignarme Aceptarlo solo Porque estás arrepentida Dile que me quieres Porque yo sé que me quieres Y que no pudiste Derrotar un desengaño Por un hombre Por un hombre que ni siquiera Muy bien conoces Yo sé que a ti te duele Y estás arrepentida Tú no querías hacerlo Pero fuiste Es muy débil A mí también me duele Porque tú eres mi vida Pero no es nada fácil Lo que ya no se puede Porque el corazón No puede olvidar Porque mi dolor No se puede borrar Tan solo porque tú Me digas Perdóname Porque el corazón No puede olvidar Porque mi dolor No se puede borrar Tan solo porque tú Me digas Perdóname Y así de fácil no es Te vi llorar Viviste en la monotonía Y te escuchaba hablar Pero era el que te entendía Y me robó ese tesoro De duendes Y ahora conté no era valor Que no se tapan los defectos Con pretexto En cambio siento rencor Al venir Siendo el odio Lo detesto Por tener lo que fue mío El culpable he sido yo Que hoy le considero Un enemigo Lamentando lo perdido En la batalla De tu amor Recálcale que no Lo haré una noche Imaginando que en el sector Te devora tu pasión Me falta valentía Para admitirle Que a tu lado Fui un chiquillo Y su hombre ya superó Agrégale que hoy Yo me develo Envidioso Egoísta Impulsivo Sin control Por creer Que yo era el único Que tú amarías Que estúpido Fui un tonto A tu lado Un buen Perdedor Perdedor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!